Hola amigos, luego tendremos otra intro, pero ¿sabéis que tenemos ahora? De momento un pedazo de sorteo, ¿de parte de quién? De parte de Eneba, ¿vale? Sorteo septiembre de Eneba, ¿qué es lo que se sortea? Dice el sorteo, obviamente como estáis viendo por aquí es válido para España en Latinoamérica Así que pueden apuntarse, pueden en este caso pues probar suerte, ¿vale? Porque es un sorteo tal y cual Pero aquí tienes todos los requisitos, ¿vale? Son fáciles, seguir a Eneba en Twitter, retitular a Eneba en Twitter, tal y cual Obviamente a más puntos hagáis, más posibilidades tendréis de ganar Por cierto, ganar el key, dice el ganador obtendrá 100€ de salto para adquirir cualquier producto disponible en Eneba Mucha suerte Por cierto, como ya sabéis en Eneba actualmente hay tantos productos en digital, ¿vale? Para tú comprar directamente una key, que encima tenéis hasta un 70% de descuento Si, pues eso, si compráis en Eneba como tal, ¿vale? Muchísimos productos Y también tenéis artículos en físico En físico me refiero a cosas como, yo que sé, que si te da la gana, por ejemplo, buscar Porque quieres comprarte un PC, pues tienes un PC para comprarte, ¿vale? Obviamente hay de todo, madre, madre del señor Portátil Fujitsu, 20€ Gente, alejense de eso, alejense Madre del señor, eso no vale ni para, ni para, ni para el Minecraft, ¿eh? Va a cogerte un par de cositas, pero es un poco más Pero bueno, aquí obviamente podéis poner de, yo que sé Desde lo que hemos visto antes, ¿vale? Que eran unas cosas un poco extrañas Literalmente aquí, este tipo de cosas, ¿vale? Este creo que es el mío, es muy parecido al mío, este de aquí No lo sé, igual creo que no, este es mejor que el mío, según parece Pero bueno, tenéis tantos productos en digital Para comprar juegos Y, o incluso tarjetas regalos Y también productos en físico, como ya he dicho, tanto de PCs Como de mandos de PlayStation 5 No sé si quedará alguna, la verdad Pero bueno, tenéis de todo Así que, oye, ese sorteo de 100€ La verdad es que te viene bastante bien Para comprar muchas cositas Gente, sin más, os dejo el enlace abajo en la descripción Para que podáis participar en este sorteo Nos vemos en el siguiente vídeo Que me hace mejor Adiós, amigos Muy buenas noches, caramelo Y estamos en Rainbow Six Mobile Y sí, como estáis viendo justamente en el título Se confirma que hay bots en Rainbow Six Mobile Yo la verdad es que tenía miseria duda De si habría o no habría en este nuevo juego de Rainbow Six Siege Pero para móvil, de que en este caso hubiera bots Yo tenía miseria duda, la verdad Pero, ¿qué pasa? Cuando ya de por sí, tanto en consola como en PC Puede haber gente, obviamente, mucho menos habilidosa que los demás Que pueda ser más mala, pueda ser más tal También puede ocurrir lo mismo con el móvil ¿Vale? Obviamente Y más el móvil, que es algo mucho más casual Porque, ¿quién utiliza, en este caso El móvil para jugar a juegos de móvil? ¿Vale? Pues literalmente la gente Cuando está en un rato libre Ya sea en el baño, está no sé dónde Está en un rato, en una comida de no sé quién ¿Sabes? Es decir, es un rato libre Y muchas veces, pues, te puedes poner un poco incluso a FK Por eso, yo he visto muchos vídeos En los que literalmente mata a gente Que parecen, joder, es que hasta los bots De que hace torrista Literalmente tienen más manos, literalmente ¿Vale? Pero no, en este caso Parece ser que hay bots Porque, bueno Justamente hace un par de días Comentaron la cuenta oficial de RemusinMobile Dijo por aquí El modo veterano Se implementará todos los fines de semana Dice No habrá Bueno, no habrá el tema del contorno rojo enemigo El tema del mejor D5 Sin MMR Y dice Y mayor tiempo de emparejamiento Para maximizar el PP Dice Menos bots Por lo que sí Se confirma como tal que habrá bots A mí esto me parece algo bastante malo El tema de que haya bots Y me parece realmente algo bastante malo Porque, a ver, gente ¿Quién quiere jugar realmente contra bots? Contra la IA En este caso Contra la máquina en el juego Pues realmente nadie Pero esto es algo normal en los juegos de móvil Yo tengo que preguntarlo Porque os lo digo No soy de jugar a juegos de móvil Entonces pues tengo que preguntar Estas cosas ¿Es normal que haya bots como tal en el juegos de móvil? Aquí, que ya de primeras haya A ver, puede ser que porque sea una beta Porque actualmente tenemos una beta cerrada Es cierto, tenemos una beta cerrada ¿Vale? Que no está disponible para Europa Todos los gameplays como tal que tengo Son de vídeos sacados de YouTube O de suscriptores que me los han pasado tal y cual Pero de normal son eso ¿Vale? Son, pues, pues Gameplays que juegan contra gente Se supone Pero en muchos casos son bots ¿El por qué yo me intuía que podrían ser bots? Joder, porque estaba viendo muchas veces de gameplays Que digo, tío Digo, eso no puede ser real Digo, efectivamente parece que Yo que sé Está haciendo un reto de jugar Con el nepe, ¿sabes? Está así con el tal Y te lo digo, ¿eh? Porque disparas a alguien Y esa persona ni se da la vuelta Ni se entra de que le esté disparando Es como ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Igualmente Tenía bastantes ganas de jugar a Rainbow Six Mobile Y si lo meten con bots Hostias No me va a gustar Si, personalmente Tú imagínate que juegues a Ranked Bueno, a ver Se supone que si juegas Ranked Los bots se quitarán Porque esa es otra Como digo Soy una persona totalmente nueva En este aspecto Es decir, soy una persona nueva No sé si en las Ranked como tal Hay bots Hay jugadores irreales ¿Vale? O si son todos reales O solo están los jugadores bots En las partidas casuales Rápidas tal y cual No lo sé Como tal Yo no tengo ni idea Vuelvo a repetir Me parece personalmente Algo bastante malo Por un lado Lo veo bien Por el hecho de que así llenan Partidas Y se buscaba mucho más rápido El tema de los encuentros El tema de las partidas Pero El tema de que tenga que jugar Contra algo de mentiras Como Tío Y si yo hago un baiteo O quiero hacer un baiteo En plan de Algo como que tiro el drone Y lo hago para que el tío me pusee Pero claro Si es un bot No me va a hacer eso En plan Es buena la IA Aquellos que hayan probado Rainbow Six Mobile Me pueden decir Si la IA es buena O es mala Si merece la pena En este caso O es ¿Sabes? No lo sé Personalmente Me parece algo bastante Pochillo Que haya bots Pero Creo que hoy en día Es algo normal En los videojuegos De móvil No lo sé Lo digo totalmente Desde la ignorancia Y justamente por eso ¿Vale? Porque No tengo ni mentirte idea ¿Vale? Pero bueno Justamente lo que estoy viendo Para aquí de fondo He sacado de un canal Que está subiendo también Bueno, está subiendo Rainbow Six Mobile Yo como tal Una mierda gente Llevamos unas cuantas Tanto la alfa No podemos jugarla en Europa Ni la beta tampoco Al menos la cerrada ¿Vale? A ver si ya por fin En la siguiente En el siguiente acceso que metan Le ponen Joder Ponen por fin O eso Pero Algo para Europa Porque mucho más decís Caramelo ya se puede jugar Digo Bueno, ya se podrá jugar para ti Que igual en tu país sí que está Porque está En Estados Unidos Brasil México Creo que también está En India Y no me acuerdo en qué lugar más La verdad Pero son diferentes Diferentes sitios La verdad Y aquí de momento Una cacota Mira que tengo ganas De juego, eh gente Ya me tengo una cosa Me compré en su momento Bueno, hace un par de meses Un móvil nuevo Porque justamente Pues el que tenía No era compatible Digo Venga va Me lo compro así Porque ya necesitaba un cambio Porque lo otro llevaba con él Unos cuatro años O igual algo más La verdad Aunque estaba nuevo Pero bueno Ese se lo va a meter en el mana Pero bueno Lo que iba Que me compré justamente el móvil Para probar el Rainbow Six Mobile El tema del alfa La beta Y de momento Una mierda La verdad Bueno, ahí se va a fallar de todo ¿Sabes? Aquí el gameplay Mira lo Lo ha fallado De mente todo Lo otro podría haber difusado tranquilamente Pero bueno La vida del novato Según parece Gente Tenéis bastantes ganas de jugarlo O aquellos que lo habéis jugado Os ha gustado De momento Quiero hacer un vídeo Que el otro día Vi un Pues eso Un vídeo mío De comparando Rainbow Six Mobile Con Area F2 Creo que se llamaba ¿Vale? El antiguo R6 Que era la copia Barata Del juego ¿Vale? En este caso de Rainbow Six Como tal Y dije Tío Quiero hacerlo Porque creo que en su momento Todo el mundo Daba como por perdido Que Rainbow Six Mobile Mira lo que no se dan cuenta Eso es un poco surreal Que no lo sé Es que me parece una locura Que eso Que antiguamente Todo el mundo daba como por perdido El Rainbow Six para Mobile Decía No es que no sé por qué han hecho esto Es una mierda Creo que es mucho mejor En la Area F2 Siempre ha sido mejor Area F2 Era mucho mejor Area F2 Ahora yo digo Realmente la gente Ahora que lo ha probado Tanto uno como otro Sigue diciendo que Area F2 Sigue siendo mejor Que Rainbow Six Mobile Porque yo creo que no El juego os lo digo Ha avanzado mucho También es cierto Que la gente muchas veces Un poco Un poco imbécil ¿Vale? Eso es muy cierto Con respecto a Mirar por ejemplo Los likeos que han habido De GTA 6 ¿Cuánta gente ha pensado Que esos gráficos Eran los reales? ¿Vale? De GTA 6 La gente ha dicho Oh vaya mierda Se ve fatal No sé no sé cuánto Se ve mejor no sé qué Literalmente han dicho Lo mismo De una Perrealfa De Rainbow Six Mobile Comparando con Un juego O contra un juego Que estaba totalmente Acabado Como era en este caso Area F2 Porque Area F2 Recordemos que es un juego Que era una copia Burda De Rainbow Six Porque eso es cierto Por eso Ubisoft Dijo Y en este caso Demandó Area F2 Y le dijo O quitas el juego O te demando ¿Qué hizo Area F2? Cerró el juego Cerraron sus servidores Y dijo Vamos a pararlo Vamos a cerrar los servidores Y vamos a cambiar el juego Para que no sea tan parecido A lo que Nos hemos copiado En resumen ¿Qué es lo que hizo Area F2? Abandonó ¿Vale? Porque no puedes cambiar Un juego como Area F2 Que es literalmente Una copia barata De Rainbow Six Y hacerlo diferente Porque el momento Que tú lo haces diferente Ya no es Rainbow Six ¿Y qué es lo que hizo Area F2 Por eso? Pues obviamente Tuvo que cerrar O sea No puedes Es como si ahora mismo Es claro Es que es demasiado parecido Gente O sea Cuando tú copias Tanto una dinámica Un juego Como era Rainbow Six Lo que haces Es que Te acoplas todo ello En el momento Que quieres cambiarlo Porque te han demandado Por ser una copia Lo único que te haces Es cerrar el juego Por eso abandonaron ¿Vale? Por eso Area F2 Nunca lo vais a ver Ellos mismos dijeron Que sí Que iban a hacer Unos pequeños cambios Para que esa demanda No se ira adelante Pero nada Igualmente También te digo una cosa Ubisoft fue bastante bueno Con ellos Porque lo que hizo Ubisoft Fue Oye O quitas ese juego O te demandamos ¿Vale? Es así Le pusieron la denuncia Con el hecho De que era una copia barata ¿Y qué es lo que hizo En este caso Los desarrolladores La gente de Area F2 Dijo Vale Vamos a quitar el juego ¿Vale? Si nos puedes quitar la denuncia Perfecto ¿Qué hizo Ubisoft? Quitó la denuncia ¿Por qué? Porque hostia Ubisoft dentro de todo Gente Es una empresa muy grande ¿Vale? Ubisoft es una empresa muy grande Y tiene mucho poder Entonces más que normal Que Oye Te has copiado literalmente De mi juego Encima de uno de mis juegos estrellas O lo quitas O te vas para el lobby Literalmente ¿Vale? Pero bueno A mucha gente le dio mucha rabia La verdad Porque bueno La gente es muy equivocada En ese aspecto Si te roban a ti Uno Si te roban a ti No, no A la cárcel ese tío Ahora si roban a otros Y en plan No tío ¿Por qué? La gente además se quejaba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha dicho eso Ubisoft? Que tienen NVIDIA A ver Era subproducto ¿Vale? Pero bueno gente No me ha quedado por aquí este videito Decir que lo he dicho A ver cuando ponen ya por fin Esta vaina ¿Ves eso? Yo creo que hay muchísimos bots gente O sea no puede ser normal Que te disparan desde la espalda Y sigas piqueando igualmente Para otro sitio ¿Ves? Y todavía sigue el tío allí Que ni se han enterado tío Que locura La verdad Pero esto Otra cosa que han comentado No sé si será cierto Hay tiro a la cabeza a muerte Pero esto no hay fuego aliado Me acuerdo de dar cuenta Madre mía Hay un disparo a la cabeza es muerte Es decir Hay headshot como tal Es decir Sé que obviamente si disparas a la cabeza Varios seguidos matas Pero de un disparo Puedes matar a la cabeza O eso lo han cambiado Para que no sea tan real ¿Vale? Porque eso es algo que tampoco he visto ¿Veis? Yo creo que son varios los disparos Que necesitas para matar A la cabeza Pero bueno gente Lo he dicho Me despido Siempre quería aclarar eso Tanto el tema de que Que os parece que haya bots en el juego Y el hecho de que Pues también quiero hacer un vídeo De comparando Bueno la persona que está jugando Un poco extraña A la hora de picarse Eso Quiero hacer un vídeo comparando Como era Area F2 terminado Y como es actualmente La beta de Remusin Mobile Porque creo que lo va a superar En todos los aspectos Mucha gente se ha quejado Del tema del HUD De que hay mucho HUD y tal Pero eso realmente Lo puedes cambiar Como te dé la gana La verdad Literalmente puedes cambiarlo Como te dé la gana Puedes ponerlo más transparente O sea Más opaco Menos opaco Con más opacidad Como tal Pero bueno Gente Me despido ¿Vale? Aponen los videitos Como se merecen Y sin más Hoy es domingo Buen fin de semana a todo el mundo Adiós amigos Nos vemos Bye Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo